Música La guerra es necesaria, trae en las manos el fuego que castiga, viene y va con sus milicias simples, para señalar que un hombre nuevo crecerá, la patria es Satanás, Manuel la pondrá en pie, entregando la... El recuerdo que nosotros, este camino de construcción que estamos comenzando, este camino de construcción donde hemos venido trabajando todos estos años, para tratar de imponer la verdad, para tratar de imponer la justicia, para que se imponga en este país la justicia social, está... Este camino de construcción es un camino con esperanza y con esperanza de Chup. Estos días las conmemoraciones, hoy en este momento Piñera está por un lado haciendo una conmemoración en La Moneda con algunos candidatos, que nuestro candidato presidencial Marcel Club ha rechazado, y lo otro lo están haciendo en el Museo de la Memoria. Han ido a manchar el Museo de la Memoria, un museo que fue hecho para tratar de recordar a todos los caídos, a todos los caídos, lo tratan de manchar con estos 24 años que hemos tenido de ignominio, de muertes de mapuche, de la venta de la empresa, o sea, todo lo contrario de lo que hicieron aquellos que se encuentran en el Museo de la Memoria. Este intento de victimizar a aquellos que están en el Museo de la Memoria y colocarlos como víctimas y no luchadores sociales, no luchadores por la justicia social, es lo que nosotros rechazamos y por eso estamos acá, con modestia, con humildad, a recordar a nuestros compañeros que en los días de septiembre de 1987 fueron detenidos, fueron traídos a este recinto que estaba antes, funcionaba el cuartel central de la Central Nacional de Informaciones, este era el cuartel Borgoño, fueron torturados y de aquí sacados al cuartel de los Yorros. En nosotros ellos están presentes, en la marcha de ayer cuando participamos, en la marcha que vienen para adelante, nosotros, nuestros compañeros están presentes con nosotros y estos combatientes del Frente, detenidos y desaparecidos, han desaparecido físicamente pero su presencia moral, ética, combatida, está presente con nosotros, esa es la razón por la que estamos aquí. ¿Cuándo recogiste? ¿Cuándo hay con los palos? Bueno, nosotros sentimos que es importante, como organización, reivindicar la memoria de los compañeros, en este caso los últimos cinco desaparecidos del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, y como pueblo, que la memoria es un arma importante que nosotros tenemos, la memoria en estos 40 años, tenemos que reivindicar a nuestro pueblo, lo que pasó aquí en el cuartel Borgoño es algo terrible, algo que no puede volver a suceder y nosotros por la memoria queremos lograr que esto no vuelva y que el olvido nunca sea, por nosotros nunca vamos a olvidar a nuestro compañero. No, 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 no. ¡Adiós!